Ya hace más de un año que desde Pentecostés del 17 comenzamos este camino, camino juntos porque el sinodo significa ser juntos del camino y recordamos que no es cualquier camino sino que el camino es Jesús que nos ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida utilizando palabras del Papa Francisco un sinodo es cuando una iglesia particular se pone en actitud de escucha para escuchar a sus hijos, escuchándonos entre nosotros y juntos escuchar la voz del Espíritu Santo que es lo que nos pide para la iglesia de Buenos Aires hoy queremos un sinodo que camine digamos que recorra todas las realidades de nuestra diócesis hasta llegar a lo que el Papa le gusta, a las periferias la iglesia existe para evangelizar ese es el más bello y hermoso rostro que tiene la iglesia La ciudad de Buenos Aires como iglesia si lo da